Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, la idea es que, sí, yo le pregunto, profe, ¿no vamos a hacer nada de jueguecito? No, me lo siento. Pudiendo hacer algo útil, yo no voy a hacer jueguecito. Es que haciendo jueguecito aprendemos a programar, es que así también aprendemos a programar y además hacemos algo útil. Sensore, pregunta, ¿llovió? Hace, llovió lleva tirde, ¿no? Uno, sí, cero, no, ¿vale? Y ahora voy a crear una variable, voy a intentar vocalizar un poco, ¿vale? No os riáis. Crear, nombre de la variable, le voy a llamar hace dos anos. Porque la ñ, los nombres de la variable no se ponen, que se puede poner, pero para que os acostumbréis cuando empecéis a escribir codios. Voy a crear la otra variable ya, hace un ano. Hay gente que pone año para simular la ñ, a mí no me gusta. Y como no os vais a reír, ¿a qué no? Pues dar a hace dos años el valor respuesta. Entonces él tiene un uno, un cero. Uno si llovió y cero si no llovió. Ahora esto lo duplico. Preguntar, ¿llovió hace un año? Ya os digo que si ponéis a la variable ñ vosotros va a funcionar. Pero es que quiero que os acostumbréis. Yo voy a hacer un año, dar a la variable hace un año respuesta. Y ahora, lo que me ha dicho la IA, que yo estoy de acuerdo, yo le pido y le digo, bueno, si ambos años llovió, la probabilidad es del 75%. No es seguro, pero es probable. Si alguno de los dos llovió, es del 50%. Y si ningún año llovió, es del 25%. Esto lo voy a hacer mal, porque no voy a poner una condición tan compleja. Voy a suponer que si el primer año no llovió y el segundo llovió, va a llover. Pero es que no quiero meter cuatro, es liarlo excesivamente. Está mal, no es eso, pero... Y ahora... Si... Aquí es donde viene lo guay. Y... Y ahora, un igual y otro igual. Uno aquí y otro aquí. Si... Variable. Hace dos años. E igual a uno. O sea, que llovió. Hace dos años. Y llovió hace un año también. Entonces, ¿qué te va a decir? Aquí podéis ser creativo. Creativo y gracioso, si tenéis gracia. Coger paraguas. No, vamos a hacerlo bien. Hay una probabilidad del 70... Si tengo que explicarlo, ¿qué es la probabilidad? Me voy. Ahora, si no, puede ser... Uh, esto ya es para liar o del todo. Puede ser... Que... Y ahora no tengo que arrastrar todo esto otra vez, porque puedo duplicar el bloque. Si hace dos años no llovió. Pero el año pasado, si llovió... Profe, ¿pa' qué va a escribirlo todo si puede cambiar el número? Y si no... 25. Es que si no llovió en los últimos dos años... A ver, si fuera verano, yo diría que no va a llover. Si fuera invierno... Si fuera verano, yo diría que hay un 0% de que llueva. Ahora, si fuera invierno, otoño y primavera, que es cuando más llueve aquí, yo diría... Bueno, puede que llueva. Vamos a poner que es invierno, voy a poner 25% de que llueva. ¿Funciona? Lo he hecho yo. Pero aún así, los programadores tenemos que... Gastamos... La mitad del tiempo programando... Y la otra mitad del tiempo corrigiendo lo que hemos hecho mal. Entonces, a mí cuando me dicen... El drama que montan algunos, cuando se equivocan... Es que yo me equivoco 500 millones de veces todos los días y lo corrijo. Y cuando os corrija a alguien, a mí me corrija un ordenador. No podéis liarla cuando alguien os corrige. A mí me corrige el ordenador y me dice que la has hecho mal. Yo, ya, ya, ya sé que lo he hecho mal. ¿Dónde lo he hecho mal? Me está ayudando. Cuando alguien te corrige, te está ayudando. Otra cosa es que tú ya tengas un ego desmedido y creas que todo lo haces bien. Pero el ordenador te baja rápido. Uy, yo soy muy listo. Hago un programa 20 errores y tú haces así. Bueno, pues venga. Vamos a corregir errores. Esto y lo vas corriendo y al final funciona. Pero es la única manera de mejorar, dejarte corregir. Ahora, si tú dices, el programa está bien. No está bien, no está bien. La realidad es que no está bien. Llovía hace dos años y además lo tenemos que probar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no pregunta a los otros? ¿En qué me he equivocado? ¿Por qué? Otra vez lo voy a ejecutar. Voy a ejecutar, pero al gato. Llovía hace dos años, uno. Llovía hace un año, uno. Bien. Pues ya al gato, ¿sabe más? Hace dos años, no llovió. Hace un año llovió, 50%. Y ahora sí no llovió. Ningún día, 25%. Bueno, pues esto es un sistema de predicción. Y que todos sepamos esto, contribuye a que si va a pasar algo otra vez, o no pase, o estemos preparados. Y cuanto más invirtamos en esto, más sabremos sobre el clima y menos probable será que nos pase algo malo. ¿Vale? Que está muy bien todo lo que hace, pero que hay que ir a lo de abajo. A empezar por aquí. Cuando ya está lloviendo, ya es tarde. Ya vamos tarde. Ya vamos muy, muy, muy tarde. ¿Vale? Hay que prevenir y pensar antes de. No, no, no. No, no.